El día de hoy nosotros ya estamos trabajando en la Comisión de Educación, estamos cursando un oficio a la universidad para que la universidad pueda indicarnos si realmente lo que ha salido a través de las noticias ellos tienen que evaluar y también dar un informe. De hecho que sí, vamos a pedir a las entidades correspondientes, también a la SUNEDU, al Ministerio de Educación, para que se dé un informe detallado sobre esta posible falsificación o el plagio que ha realizado. Ya hemos tomado la decisión, vamos a citarles primero para que realicen su descargo. Sí, vamos a hacer la investigación y lo más antes posible les daremos a conocer los avances de la Comisión de Educación, porque eso sí es grave. Todo es grave, todo es grave. Tenemos que llegar a la verdad para dar el ejemplo a nuestra niñez y juventud, porque no puede ser que se esté llegando a esos extremos para obtener un título profesional o un título de un grado. Ahora vamos a hablar de Mac.